¿Qué es el reglamento técnico de las distancias de seguridad y la prevención del riesgo eléctrico? Esa promueve el cumplimiento de las distancias de seguridad y la prevención del riesgo eléctrico. Por eso queremos recordarte la importancia de dar cumplimiento al RETIE. El reglamento técnico dice que debe haber un ancho de servidumbre mínimo que es de 20 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esa franja de servidumbre, que es un corredor de 20 metros, medidos 10 a cada lado del eje central de la línea, no se pueden construir viviendas, no se pueden sembrar árboles altos de gran altura, no se pueden edificios, construcciones, parqueaderos. ¿Por qué? Porque dentro de esa servidumbre existe riesgo con las personas, las construcciones que la invadan. Entonces, por fuera de esa servidumbre ya se pueden hacer las construcciones. ¿Qué es lo que trata este reglamento, el RETIE? Preservar como primera medida la seguridad de las personas, de la vida animal, la vida vegetal y de las mismas instalaciones como tal. Eso es lo fundamental. Aclara dudas o conoce mayor información acerca del RETIE visitando nuestra página web www.esa.com.co o comunícate a nuestros canales de atención al cliente. Esa, energía que transforma.